De Ecuador para el mundo, la ex congresista demócrata de origen ecuatoriano Debbie Murkelson-Powell anunció su candidatura para las elecciones de 2024 para ser gobernadora de Florida en Estados Unidos. Por ahora el cargo es ocupado por el ex gobernador Rick Scott. Durán al acecho, esta mañana tres hombres resultaron heridos en un violento hecho ocurrido en la vía Durán-Boliche en Guayas. Uno de los heridos es propietario de un laboratorio a quien iba dirigido el ataque. Empezaron las buenas noticias. El hospital Carlos Andrade Marín, en Quito, logró la acreditación para el trasplante de médula por parte del Instituto Nacional de Donación y Transplante de Órganos, Tejidos y Células. Esto lo convierte en el primer hospital del IES en ser habilitado para estas cirugías.